El día de hoy en la casa de los famosos, bueno como sabes, los famosos tienen una reunión y la verdad se identificaron bastante, lo que es, los habitantes del cuarto fuego están conviviendo con sus familiares, literalmente de ser 5 ahora son 10 y Lupillo Rivera, su hija Aleska y su hermana están orando en el cuarto, como sabes, Aleska quiere llegar a la final con Lupillo Rivera y su hermana solamente dijo amén. Vamos a hacer una oración con Lupillo para que se vayan las malas vibras, es como que vamos a jalar el público de Lupillo, pero es porque la hermana de igual forma sabe que Aleska va a ser eliminada, pero tampoco se lo puede decir, incluso Aleska dijo y si traemos a Domingo para esta final, no importa lo que pase, pero hay que traer a Domingo, está en Venezuela, ¿verdad? Y su hermana así, o siéndole así para que como que tampoco pases más, pero bueno, no le puede cortar su hermana, su ilusión Aleska y por eso mejor le dijo vamos a orar. Mientras tanto, todos ellos están bien reunidos, básicamente es muy similar a lo que pasa, Lupillo y Aleska alejados, ellos juntos, a pesar de que mencionaron que tienen que ya divertirse, dejar a un lado de las peleas, estar ya un o si en conjunto, convivir y demás, pues aún así está autorreflejado lo que está pasando, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ellos están hablando acerca de qué día es su favorito de ellos, algunos dicen que es del posicionamiento, otros la nominación y otros la eliminación, por lo cual, bueno, como puedes ver todos están muy felices de que sus familiares están aquí en la casa, un detalle que nunca van a olvidar. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos vemos en el próximo video.